¡Hola! ¿Qué tal queridos otros casos? Bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix. Yo soy Anubis. Aysen Souske. Y esto es... ¿Qué es esto? Su afamada y querida. Aunque mucho se ría porque me tienes de impidia. Yo sé que tengo fans en China, Ecuador... ¿Y por qué no se las trae al canal para que vea sus videos? Zambia. Tengo muchas, 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 la verdad, con énfasis y en mayúsculas en Ucrania, muchos fans. ¿Muchas fans? Sí, yo sé, me han mandado cartas. La verdad es que... No, usted ya es infame, doctor. Por eso es que le cae mal Iron Man. Usted ya rebasó el límite. El límite permitido estaba hasta Zambia. Ahora resulta que tenemos que enseñarle las cartas que me envían mis fans en Ucrania. Y las que me dicen. No se las puedo mandar porque son... ¿A poco usted habla de Ucrania? No, porque digo, las cartas pues las deben... Sí, para ellos ya existe... Y además, mis fans son mis fans. Ellas tienen que hablar español. No, yo, ucraniano. Chúpate esa, güerita. Yo, yo por eso, mis fans son de Timbuktu. Claro. Sí. Pues entonces... Sí recuerdo dónde está Timbuktu. Pues bienvenido a esta sección, como cada mes es la que sube el rating. Por eso está el último. Es la que sube el rating. Por eso está el último. Todo este tipo de cosas, interrupción. Oh, que te la pelas. Que es por envidia hacia su servidor. Que se la pelas. Yo lo vi cuando dice así. En el estadio elaborada hay envidia. Aquí en el monitor del productor. ¿Sufre usted de bullying en su empleo? No. ¿Y qué? No sé, usted dijo que hay envidia. ¿Le va a usted al Cruz Azul? Claro, creo. Ah, entonces ese es el problema. Ya, ya, ya dije uno de mis secretos. Ahora mis admiradoras de Ucrania le van a ir al Cruz Azul. ¿Qué onda con el peluche, güey? Ah, no, miren. Banda, la blasfemia está en todo el lugar. Bueno, vamos a comenzar con esta sucepción después de esta breve introducción introductiva. Sí, una puta introducción de tres minutos, güey. La entrada a nuestra sección. Verga. Nos gusta perder el tiempo. Y pues bueno, les trago unas nuevas recomendaciones. Debo decir que me tuve que refrescar la memoria porque no me acordaba totalmente tantas, tantas y 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 tantas series que he visto, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, la primera recomendación. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tacitán, güey? ¿Qué? ¿Qué son los tacitán, güey? ¿Tacitán? ¿Quién sabe? Me acaba de repetir como 32 veces. ¡Santas! Bueno, eh... Mi primera recomendación es... ¡Ao! No exorcist. ¡Te mamaste, puto! No... Apenas acabas de entender el chiste, cabrón. No, no, no. Cuando lo dijo, puta madre, güey. No sabía a qué te refería. No, sí. Es que le tienes que caminar con palillos, este güey. Ok, continúe. ¿Qué dijo que estaba viendo, señor? No estoy viendo nada, güey. No, no. Mi primera recomendación... ¡Ao! No exorcist. O blue exorcist. ¿A no exorcist? ¡Ao! ¡No! ¡Te mamaste, puto! ¡Ao! 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 ¡No! ¡Exorcist! ¡Ah, sí! Disculpe, hermano. Sí, sí, sí. ¡Ao! O blue exorcist. ¡No mames! ¡Te mamaste, verga! ¿De qué tratan? No, trata de... Pues yo trato de no llegar a mil... ¿De qué trata la serie de la que estoy comentando? Ajá. La serie, eh... Conce. Bueno, trata... No sé por qué me imaginé ahorita. Cuando dijiste... ¿De qué trata? No sé que te voy a contestar como... Cuando tienes... ¿Yo por qué, maestro? ¡Si no he hecho nada! No hace daño fumar, güey. No. No. La serie no se da cuenta de eso. Eh... Por eso ya no fumo. ¿Qué trata? Este es un chavo... Que... Que... Fue creado en un orfanato. Este orfanato... Este... Abunda... Bueno, no es un orfanato. Es una... ¿Cómo se le dice donde hay muchos monjes? Monasterio. Monasterio. En un monasterio. De hecho. Y él... Él ha sido, este... Digamos... Adoptado por estos monjes. Y ha sido creado por estos monjes. Porque de hecho, eh... Fue, digamos... Víctima, eh... Siendo más chico... De... Digamos... Una serie de... Posesiones. Fantas magias, digamos... O entes. Y... Que se... Desembocó en un hecho trágico. Eh... No podremos decir donde asesinan sus familias. Porque... Es clasificado, ¿no? Realmente la historia no te lo explica. Ajá. Realmente lo que es. Porque en eso se centra la historia, ¿no? Ajá. Entonces se supone que este niño empieza a crecer... Eh... Siendo cuidado por este tipo de monjes, ¿no? Entonces... La historia, eh... Alcanza... ¿Ya le dijeron a sus papás? Su clímax... O su... O... Alcanza su clima... Su clímax... No su clímax. Ajá. Su clímax. Eh... De momento en que... Digamos... Un ente llamado Satanás, el diablo, Lucifer... O lo que sea. Mande. Empieza a atacar el monasterio. En secreto de este tipo de... Estos... Estos... ¿Cómo se le dice? Samuráis. Estos monjes, ¿no? Los monjes, ¿no? Los que venden... Estos monjes, aparte de dar su misa y todo eso... También este... Tenían la habilidad de... De... De dar la dura. No. Tenían el servicio de exorcizar... Personas, ¿no? ¿Exorcizar? 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 Entonces... Este... De repente... ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿De qué se la diga de puta madre? Nada, nada. Sígueme. Ya me estoy apretando. Entonces, este... No debe esperar a las fans. ¿Qué estaba? Que... Exorcizar. Ellos exorcizan. Ah, sí. Nosotros. Ellos exorcizan. Y entonces... Se supone que... Hay... Aquellos también, ¿no? El diablo... Pues... Decide invadir ese monasterio, ¿no? Y entonces... Termina... Por este... Atacar todo el monasterio... Y matar a todos los monjes, ¿no? Pero para esto se supone que hay un monje... Que es como la figura paterna de este chavo... Que al final de cuentas es el protagonista, ¿no? Entonces... Este... Este monje... Siendo de los últimos... Sobrevivientes... Pelea contra... Digamos... Satanás... El diablo... El esperto... Eh... Contra él... Sacrificando su vida... Pero a la vez... Salvando al niño, ¿no? Entonces... Él se queda... Huérfano... Para esto... Este tipo de entes... No lo puede ver cualquier persona, ¿no? Normal. Lo tiene que ver una persona que ha sido herida... Espiritualmente... Por este tipo de entes... Digamos... Entonces... ¿Cómo así mañana? Me voy a sacar... Este chavo jura... Este chavo jura... Como... Una venganza... Porque mató a... A... Su figura paterna... A los monjes... Y en general a toda su familia... Que ya son los monjes, ¿no? Entonces... Pide ayuda... A... A... Que güey... Y te ayuda... Tu hijo de Satanás... De... Lucifer del Diablo... Tienes... Ciertas habilidades... Que nosotros no tenemos... Entonces... Va a ser mi tarea que yo te entrene... Pero las debes saber controlar... Porque también te puedes descontrolar... Y... Habla de eso, ¿no? Del hijo del Diablo... Entonces... Este güey... Se le pasa... Se le pasa... Se le pasa... Se le pasa fumando, ¿no? Para... Para... Estar sus habilidades... Fumando... Y van así... Esperar el día... En enfrentarse... Contra... El cigarro... Su padre... Unísimo Diablo... Él... Antes... En el transcurso... Antes de... Antes... Después... Va... Va el chavo... A aprender... Desargan sus habilidades... Pero derrotando... Digamos... Entes... Que son... Como secuaces del Diablo... ¿Entiendes? Son como estas cosas... Que se aparecen de repente, ¿no? Esta es una serie nueva... Debemos decir... Hay que optar por... Por el... ¿Cómo se llama? El bullying... No... Por el... El bullying... Ignorar... Las cosas... Que nos rodean... El ambiente... Que nos rodea... Un bullying... Y... Y... Seguir... Con la concentrancia... Que uno contrae... ¿Entiendes? Entonces... Esta serie consta... De veinti... De veinticuatro episodios... Veinticinco minutos cada uno... Entonces... Con comerciales ingleses... No... Sin comerciales... Con comerciales... Treinta minutos... Eh... Es una historia... Nueva... La historia no termina... En los veinticinco episodios... Una de dos... O lees el manga... O esperas... Una segunda temporada... ¿No? Que... Creo que ya está aprobada... Una segunda temporada... Si no... Si no me equivoco... Creo que ya está... Ya se está... Este... Ya está... Digamos... ¿Cómo es eso? Ya está al aire... La segunda temporada... Entonces... Este... Por eso... El proceso de... Es una historia llena de acción... Aparte de comedia... Porque... Pues si dices... O sea... Quiero matar a mi propio padre... Y el padre... ¿Dónde está el diablo? Pues cómo está eso... ¿No? Siendo que siempre... Veneraste... A su propio... A su antagonista... ¿No? El diablo... Digamos... Es una serie... Muy... 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 Entretenida... De género shonen... Pero poco... Este... Con pocos episodios... Así que... Si usted... Gusta... Iniciarse... En este tipo de... De... De género... Esta sería una buena... Este... Opción para disfrutar... La otra... La otra... Recomendación... Pasemos a la otra recomendación... Es que nunca fumen antes de llamar un grado... Esta le va a gustar un poquito más... Le va a llamar un poquito más la atención... No, la otra me llamó... Nada de la protagonista también... Jaja... Me gustó... La trama de la otra... Si... 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 Esta... 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 Esta serie... Esta serie... Oigan... Se centra... No mames... En una época futurista... La serie se llama... Con supersónicos... Ergoproxy... Ergoproxy... Entonces... Una época donde el planeta tierra ya es inhabitable... Eh... Los altos mandos... O los altos líderes del planeta... Crearon como un nuevo refugio para que... Para que puedan vivir... Y subsistir los seres humanos... Entonces... Pero a la vez... Eh... Convivir... Con androides... O con... Máquinas... Humanas también... Podríamos decir... Entonces... La historia se centra en una chava... Totalmente tarqueta... Que se dedica... O... O el destino la... La lleva a investigar... Una serie de asesinatos... Eh... Creados por una... Un tipo de androide... Algo así como... Su papel es el diablo, ¿no? ¿No? Como Xbox? Como Xbox... Como Xbox... Que se cometen una serie de asesinatos... Eh... Que es provocado por un virus... Que está atacando a los androides, ¿no? Entonces... Esta chava que es... La arqueta... Jajaja... ¿Qué, güey? Estoy hablando con ese güey... ¿Tú quién te rías, cabrón? Tienes en su cara... Esta arqueta... ¿Sí, en serio? Sí... Cabello largo, negro, lacio... Continúe con su relajo... Sombras... Labios negros... Sí, está bien... ¿Qué hace la... Problemas existenciales? Bueno, ¿cómo se llama? Él se llama... Ergoproxin... ¿La chava se llama Ergoproxin? Ah, no... ¿La chava? Ajá... Se llama... Pon el nombre que tú quieras... No sabrás... Es como esos libros de Rayita... Lo acabo de leer, ¿verdad? No sé... No... Sí... Es que... Es que no... Tal vez... Como si hubiera una cosa diga otra... Se llama Cecilia... No es cierto... No se llama... No... Bueno, ya... ¿Cómo se llama? Dark... Ya... No... No... Entonces... Eh... Este chava vive con una serie de problemas así... Existenciales... Dadas sus tipos de ideologías... Y aparte... De que... Los asesinatos tienen... De alguna forma u otra... No tan directamente... Eh... Están relacionados con ella... Los asesinatos... Oye, güey... ¿Por qué Ramírez está arriba de la cámara? Entonces... Al final de cuentas... Eh... Tiene... Aparte de que tiene que lidiar con este tipo de videos que están afectando a estos androides... El gobierno... También está... Está tratando de crear una nueva raza de... Eh... Digamos... De... De... Androides... Llamados proxys... Que son los que... Los que... Están tratando... O van a llegar... A sustituir al ser humano... O sea, lo que busca el gobierno, digamos... Es... Extinguir la raza humana... O... 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 Se puso en papel de japonés, ¿no? No... No... Pues es que estoy... Estoy tratando de centrar la idea... O sea... Pero... Tengo que... Tengo que hacerlo de tal forma que no se mueve, ¿no? Digamos... Pero... Que están tratando de extinguir... Qué modo pensar... Ay... ¡Chinga! Así le han de hacer los japoneses... Están tratando de... Estoy pensando... Estoy pensando... Están... Están... ¡Están tratando! ¡Están tratando! Este güey así va para allá... Entonces... A ver... Vamos a recapitular todo... La serie se llama... Que la chingamos... Bueno... El chiste es que... La... El gobierno está tratando de crear una nueva serie... Una nueva serie de... Digamos... De androides llamados proxys... Estos proxys están tratando de... Sustituir a la raza humana... De tal forma de que... No... De que la quieran extinguir... Pero a la vez... Provocar... La eternidad... Extinción... De la raza humana... O sea... Digamos... Que una fusión entre... Entre... Píclor y Vegetta sería muy raro... Entre un androide... Entre un androide... Y los humanos... Eh... Pero los humanos... En cuanto al alma... Digamos... ¿No? No morir nunca... ¿No? Entonces... Eh... Pero este es... Un secreto del gobierno... Entonces la chaval... La chaval... La chaval de alguna manera... U otra... ¿Estás perdiendo el foco de la cámara? La chaval de alguna manera... U otra... Este... Lo sabe... Lo entiende... Bueno... Lo llega... Le llegan... Ese tipo de informaciones... ¿No? Porque para esto también puede salirte esa... Digamos... Planeta Tierra... Superficial... Digamos... Al planeta Tierra... Que está cerca... Pero... Lógicamente... Con el equipo necesario... Para poder sobrevivir... Es como si fuera una luna... ¿No? Digamos... Eh... Le llegan ese tipo de cosas... Ella tiene un androide también... Que siempre lo sigue... Que... Que entre dos... Buscan de... Buscan pensar... Y se la pasan... Entre una discusión así... Muy existencial... O sea... ¿Qué tanto nos conviene... Que los androides... Este... Digamos... Ocupen... Eh... La vida diaria de un ser humano... O sea... Que tengan... Todo lo que... Lo que el ser humano... Tiene... O sea... Tanto físicamente... Como... Como espiritualmente... Tanto sentimientos... Y todo ese tipo de cosas... Esta serie... Eh... Por más que te digo... Que son una serie de asesinatos... Y todo ese tipo de cosas... Eh... La verdad es que... Acción es... Poca... Porque se la trata... Porque trata... De... Meterte en la ideología... Está... Siempre la discusión entre... El humano y la máquina... ¿No? Digamos... Eh... Precisamente... De... De... De esta serie... También quiero pasar... Hablando de androides... Todo... Quiero pasar... Para la... Música de anime... Que quiero recomendar... De un grupo... No japonés... Esta vez no es japonés... Pero que... Que... Que prestó su música... Para el ending... De esta... De esta serie... Que se llama Radiohead... ¿Conoces Radiohead? Claro... Eh... La canción que dieron... Que prestaron... Para el ending... De esta canción... De esta serie... Se llama... Android Paranoid... Hablando de androides... Y todo ese tipo de cosas... Me parece ser que les cayó... Como a Anitio Arqueo... Eh... Una muy buena... Este... Muy buena... Canción... Si nunca la han escuchado... Pues... Busquenla... De todas maneras... Y les estaré mandando... Al productor... Para que la suba en la página... Ya que tiene... Todos los permisos... Necesarios... Del grupo Radiohead... Y la... Porque ya nos comunicamos... Porque es más fácil... Comunicarnos... De aquí a Estados Unidos... Que de aquí a Japón... Exactamente... Entonces... Ya tenemos los derechos... Es más... Un día de estos... Vamos a traer a Radiohead... Según el productor... Dijo que les iba a traer... Entonces... Que bueno... Que se compromete... Y el de las drogas... Si... Y la palabra... No... ¿Cómo se dice drogado en japonés? Fíjate que iba a decir esa palabra... Pero ahora por mi pinche huevo... No de nada... No, no voy a decir... No... No voy a decir esa... Lo voy a decir... ¿Cómo se dice en japonés? En japonés... Cerveza... ¿Otra vez? ¿Cómo se dice cerveza? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Otra vez cerveza? A ver, ¿cómo se dice cerveza? No, no lo has dicho ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¿Cómo se dice cerveza? ¿Jampones? ¡Hachinga! ¡No mames! ¿Así se dice? ¿Me da un ano de favor? Cerveza, querida audiencia Se dice... Viru ¿Viru? Viruta y Capulina Para la siguiente me comprometo A fusionar esa palabra Con la frase ¿Me da una cerveza, por favor? Para que cuando ustedes lleguen No se mueran de sed Se van a morir de hambre, pero no de sed Si es que van a... Pues ya vieron a... Es mi titular Yo decido cuando cerrarla ¿Eh? Bueno, vamos entonces... ¿Esto ha sido todo por hoy? ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Esto ha sido todo por hoy? Les recuerdo ver mi siguiente sección Porque su amigo soy De Ucranianas Pero con Walter Mercado Yo les contesto Yo les contesto propio Propios Próximamente Para mis queridos Para todos mis fans es... Yo soy DJ Pinguino Mix ¿Usted también está cerrando mi sección? ¿Usted también está cerrando mi sección? Yo soy... Aizen Souska Nos vemos en la próxima, chacatos Música 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 Música